¿Qué es la celebración de la última cena? Los más hermosos, maravillosos. Jesús estando con ellos en un momento de la celebración se levanta, toma el manto, se ciña la cintura, se saca el manto y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Este es el gesto que se agresienta hoy, queridos amigos, porque Jesús dice, tú siendo el Maestro Señor, te pones a lavar los pies. Es el servicio de un esclavo. Abad, en realidad, significa servidor, significa esclavo, significa tembihuaya, ye pareñe muipe, y pere yo e iamuesa. Bueno, pero este significado tan profundo también es el gesto más lindo, porque todo signo nos va enseñando y nos va diciendo cuál es lo esencial y fundamental de ese signo y de ese gesto. Jesús, siendo Maestro, se pone a lavar a sus discípulos. Cuando llega Pedro, Pedro grita y dice, Señor, tú no me lavarás jamás, porque tú eres el Maestro. No puedes hacer eso, no puedes rebajarte, porque calcula que esa vez, a mí, esa mañana, muchas veces, la ya calcula, ya, vaya, tú no puedes rebajarte, porque eso es lo que nosotros pensamos que es la dignidad, entre comillas, de una persona. Sin embargo, es el servicio, es, entre comillas, digo, la esclavitud, servidor. Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, Señor. Ponernos al servicio de los demás, ponernos al servicio, lavar los pies, lávense, dice, ustedes lo entienden y ahora lo entenderán mejor. El que quiera ser el más importante, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, que se ponga al servicio de los demás, que se haga abad, que se haga servidor, que se haga esclavo de los demás. El sentido profundo de este Jueves Santo es el servicio, y dentro de esto entendemos también la donación total, porque el servicio nos lleva a entregarnos plenamente a los otros, a nuestra comunidad. Y esto lo encontramos en el pan partido y compartido. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es entregada por cada uno de nosotros. Jueves Santo también es el día en que conmemoramos, recordamos, celebramos y lo ponemos en práctica, además del servicio, del gran ministerio que Jesús nos deja en la comunidad. Todos tenemos de una o de otra manera este ministerio del servicio, el ministerio sacerdotal. Pero al rezar también por nuestros sacerdotes que están en un ministerio al frente de las comunidades, rezamos porque ellos hacen posible que Jesús hoy esté sobre el altar. Hoy Jesús se pueda partir y repartir a tantos hermanos. Gracias por ver el video.